Por favor, demos un fuerte aplauso a Jimmy Poms. Ahí está. Gracias. Jimmy, el escenario es todo tuyo. Bueno, los que se van no quieren saber qué va a pasar en el futuro. Pues es un grave error. Porque, ¿por qué quiero saber lo que va a pasar en el futuro? Porque es el sitio donde tendréis que trabajar, donde tendréis que vivir. Así que a quien no le interese el futuro lo va a tener cada vez más claro. Pero cuando hablamos de futuro, la gente se cree que vamos a hablar solo de tecnología. Y no va de tecnología. La tecnología es una parte. Pero vamos a hablar de cómo la innovación es la palanca que va a ayudar a las pymes y a todo el sector a adaptarse a ese futuro. Entonces, lo primero que tenemos que ver es de dónde venimos. Venimos de 30 años donde el mensaje era, tenemos que apostar por la calidad. ¿Vosotros creéis que hoy en día un cliente, cuando compra un coche, cree que el coche se le va a estropear a la semana? Ya lo compra pensando, de hecho, la marca te dice, te doy 7 años de garantía. La calidad ya está asumida por el cliente. No es diferenciador. Coco Chanel decía, si quieres ser inrempazable, tienes que ser diferente. Guy Kawasaki, que era el brand ambassador de Apple, dice, o eres diferente o eres el más barato. Y lo que está pasando hoy, os vais a Sevilla, os vais a cualquier ciudad europea, os encontraréis las mismas franquicias, las mismas marcas, las mismas experiencias. Que conste que yo soy fan de Starbucks. No tengo nada en contra de Starbucks. Pero lo que estamos haciendo es nos estamos cargando la autenticidad de lo que ahora vienen buscando los clientes. Que es cosas diferentes, cosas innovadoras, nuevas experiencias. Si todos ofrecemos lo mismo, el cliente le dará igual. Por lo tanto, es muy importante diferenciarse. Ya no basta con tener un producto de calidad. Eso es una noticia de hace nada, 2 de febrero del 2023. Las grandes cadenas ya están viendo que dice que no hay nada peor que ser mediocre e indiferenciado. Lo que vendáis más de lo mismo, simplemente podréis luchar por precio. Y eso es un tema que tenemos que entender. Mirad, una magdalena, la típica, en una marca blanca, 0,25 céntimos. Le pones unos colorines y le llamas muffin en inglés y ya le puedes cobrar 250. Ya le pones una cremita por encima y unos colorines y le llamas ¿qué? Cupcake. Y para eso te cobran 5 pavos. Pero que es la misma magdalena. Entonces, el storytelling y la creación de productos son muy importantes trabajar el producto. Pero antes con Fernando habéis hablado de las opiniones de los clientes. ¿Cuál es el problema de las opiniones de los clientes? El problema al fin y al cabo es que si tú ofreces lo mismo y no tienes un elemento diferenciador, pues la gente al final eres uno más. Pero cuando tú creas una experiencia, trabajas un mapa de experiencias, haces que la experiencia sea real y esté bien trabajada, eso aumenta la satisfacción. Y cuando empezaron las empresas a pensar en los mapas de experiencia de clientes, cuando la gente te podía poner a parir en las redes sociales. Y ahí dijeron, ostras, ¿cómo combato esto? Yo no puedo eliminar un comentario en TripAdvisor en Google. Lo que tengo que hacer es olvidarme de esa parte y centrarme en crear una buena experiencia para que el cliente hable bien de mí. Y eso se llama publicidad ganada. Entonces no os preocupéis tanto en lo que dicen los clientes. Primero preocuparos en qué experiencia van a tener y si es buena o regular o mala. Porque al final esa es la base de todo. Cuando hablamos de innovación, mirad, yo trabajé muchos años en calidad. Y una de las cosas que hizo que la calidad creciera exponencialmente fue que había sistemas de calidad, normas, cursos. Había mucha ayuda para que la calidad se implantara en España. Pero en innovación eso no existe. Existe algo en destinos desde Segitur, pero no para las empresas turísticas. Por lo tanto, tenemos que empezar a trabajar como una metodología, como un concepto que nos ayude. Y ese concepto tienes que estar desarrollado en cinco bases. Las personas, la triple sostenibilidad, las tecnologías avanzadas. A mí cuando hoy me hablan de un PMS digo, ¿todavía no tienen PMS? Pero si eso ya debería estar totalmente integrado. O todavía no usan redes sociales. Pero si YouTube nació en el 2005 y se ha convertido en el segundo buscador más importante del mundo. ¿Todavía no usan YouTube? Es que al final yo creo que lo de la transformación digital está obsoleto. Vamos hacia una transformación virtual. Ya no basta la transformación digital. Dejaros de hacer planes de transformación digital. Subir un grado. Transformación virtual. Y si me apuráis, hablamos de un mundo virtual con F de físico y virtual con V de virtual. Ya no basta un mundo digital. Estamos llegando tarde. Acordaros que yo vengo a hablaros del futuro. No os hablo todavía de hoy. Lo que vais a oír hoy, probablemente dentro de 10 años, será una realidad que lo tendréis en las noticias, en vuestro móvil, cada día integrado en vuestra vida. La próxima década. Y uno de los grandes problemas que tenemos es la falta de adaptabilidad que tenemos las empresas y los humanos. Somos comodones. Nadie quiere esforzarse. Pero este mundo que viene es tan exigente que como no os adaptéis, vais a sucumbir. Veo caras ya de preocupación. Especialmente de los jóvenes. Entonces, algunos hablan de la Agenda 2030. Que está muy bien. Pero yo hablo de otra agenda. La Agenda Virtual. Vosotros no creéis que dentro de 7 años, la inteligencia artificial, lo que es la computación cuántica que habrá crecido un montón, la impresión 3D, el machine learning, ya no la realidad virtual, la realidad expandida que mezcla la mixta con la virtual, con la aumentada, todo en un mismo dispositivo. Hablamos de todo el cambio que va a traer todo lo que es blockchain como tecnología, todo lo que son los co-robots que tendremos que trabajar con ellos, los drones. ¿Cómo se fabrica hoy en día un coche? ¿Habéis visto una fábrica de coches hoy? Apenas hay humanos. ¿Me he tomado algo en el café o creéis que va por ahí? ¿Vosotros lo veis en las noticias todo esto? ¿Sí o no? ¿Y no creéis que en 7 años eso será una realidad? ¿Quién cree que no? A lo mejor estoy equivocado. Bueno, pues va por ahí el tema, ¿no? Los coches autónomos y ya no el 5G, el 6G. Por lo tanto, esa es la verdadera agenda. Pero a cuanta más tecnología haya, más importantes seremos los humanos. Más valor podremos aportar desde lo humano. Mirad, McDonald's cada año abre más restaurantes y contrata menos gente. Hoy por hoy ya hacemos nosotros el trabajo. ¿Qué pasará cuando la inteligencia artificial sea más efectiva que la inteligencia cognitiva? ¿Qué les pasará a los humanos que se creen muy listos y de repente no les vamos a necesitar para tomar decisiones? Pues tendréis que empezar a trabajar 5 inteligencias. La cognitiva, la emocional, la espiritual, la económica y la artificial. Hoy por hoy solo estáis usando una, la cognitiva. Para estudiar o para tomar decisiones los que tenéis que tomar decisiones. Mirad, ya no basta. Hay una amiga que está en Recursos Humanos y cuando hace las entrevistas les pregunta oye, ¿y usted qué experiencia tiene? Dice, hombre, yo llevo 20 años siendo jefe de sector de este restaurante. Dice, 20 años haciendo lo mismo. No ha innovado, no ha hecho cursos, no se ha adaptado. Entonces ella le dice, usted no tiene años de experiencia. Usted tiene años de antigüedad. Y la antigüedad hoy no es suficiente. Hay que constantemente aprender. Uno de los filósofos así, más conocidos hoy, dice que la estabilidad mental y la inteligencia emocional serán clave para reinventarse. Yo desde la pandemia me he tenido que reinventar ya tres veces. Ricky Rubio, que no lo veo yo como un gurú de estos que ha ido al Himalaya a reconectar con su mundo interior, medita todos los días porque le ayuda además a ser mejor jugador de baloncesto. El mundo de las finanzas están cambiando radicalmente. Hoy por hoy el crecimiento de la adopción de las criptomonedas, del mundo blockchain, está a la par que el crecimiento de Internet de los años del 2000. Por lo tanto, el crecimiento ya, si vemos cómo evolucionó Internet, está claro hacia dónde va a ir. ¿O vamos a ir a menos? No vamos a ir a menos. Y por último, la inteligencia artificial. Kasparov, que fue un jugador que fue el que perdió el primer partido en contra de una máquina, no se suicidó porque le ganó un ordenador. Él comprendió que no hay que tener miedo a las máquinas. Lo que hay que hacer es trabajar conjuntamente con ellas para ser mejores. Y os voy a poner tres casos. Supongo que habéis visto en las noticias la realidad, todo esto, esta realidad que nos ofrece ahora la inteligencia artificial a través de chat GPT-3, que dentro de nada, el 4, el 5. Entonces hice unos ejemplos y le pedí, le dije, ¿puedes crearme un anuncio para buscar un chef de cocina con experiencia de más de cinco años, innovador y con ganas de crear platos y menús saludables, que sea gestionar equipos y con alta inteligencia emocional? ¿Cuánto tardaríais vosotros en hacer este anuncio? Si lo tuvierais que pensar. Pues él me lo hizo en 60 segundos. Si yo hubiese tardado una hora, he ganado 59 minutos para dedicar el tiempo a tratar a los clientes, a pensar, a tener tiempo para pensar. Las máquinas nos van a dar tiempo para pensar y para dedicarlo al cliente. Después le pedí que me hiciera una lista de platos, un menú, para, le dije, ¿puedes crearme un menú con platos de comida saludable para veganos? Y me dio 10 platos. Y después le dije, oye, me gusta este de chile y de lentejas con especias, ¿me lo puedes poner paso a paso como se hace? Y me dice, primero, comienza por lavar en una taza de lentejas, las lentejas para eliminar. Y me va dando todos los pasos. ¿Cuánto tiempo necesita un chef para llegar ahí? Pues si tardo tres minutos, he ganado 57 para dedicarlo al cliente, para dedicarlo a pensar, para dedicarlo a aportar valor. Definitivamente me he tomado algo esta mañana o no. Y además le digo, oye, mira, tengo que cambiar mi web. Me voy a Blue Willow y le digo, hazme un boceto de una web para un restaurante vegano en una ciudad mediterránea especializado en vegetales, sopas y ensaladas. Y me saca cuatro imágenes que veis a la izquierda. Yo elijo la que más me gusta y la puedo usar y dar a mi diseñador y decirle, esto es algo parecido a lo que quiero. Y me lo ha hecho en 60 segundos. ¿Vamos a usar o no vamos a usar la inteligencia artificial? Ay, Jimmy, es que esto va a acabar con el mundo. No, no va a acabar con el mundo. Antes de la fotografía, la gente pintaba los cuadros de las personas a mano. Y nació la fotografía. ¿Y se fue el mundo al carajo? No. Lo que hay que hacer es adaptarse, aprender constantemente. Entonces, visto lo visto, ¿cuántos de vosotros creéis que la innovación es importante? Levantad la mano, por favor. Quien no la levante, supongo que es que está dormido o dormida, ¿no? Muy bien. Todos, 100% dice que la innovación es importante. Siguiente pregunta. ¿Quién tiene un plan para aplicar la innovación? Levantad la mano. Uno, nos hemos quedado en un 99% que cree que la innovación es importante, pero nadie está trabajando en ello. tenemos un problema, señores. Un serio problema. Por lo tanto, hay que empezar a ver cómo lo hacemos de manera práctica. Porque el problema es que no hay tiempo para la innovación. Estoy todo el día apagando fuegos, no hay tiempo para pensar. Pues chat GPT 3 o 4 o 5 o 6 te va a dar tiempo para pensar. Por lo tanto, empezamos bien. No hay nada más cruel que pedirle a un equipo de personas que produzca una idea innovadora sin darle las herramientas para poder hacerlo de manera práctica y sistemática. Es decir, los CEOs, los jefes de departamento que piden a sus empresas, a sus equipos que innoven sin herramientas es mandarlos al suicidio innovador. Hay que dar herramientas. ¿Y cómo lo harías? Jimmy, ¿tú cómo lo harías? El problema de hoy es que las empresas miran por el retrovisor. ¿Cuánto facturamos el año pasado? ¿Cómo nos fue el año pasado? Nadie mira al futuro. Esta sala tendría que estar llena. Pero no queréis saber el futuro. Porque el problema de saber el futuro es que necesitas mucho esfuerzo para adaptarte. Necesitas adquirir nuevos conocimientos, nuevas clases, abrirte a nuevos emprendedores. Y la gente no quiere adaptarse. No nos gusta salir de la zona de confort. Y está bien, mientras sea posible, yo también prefiero quedarme en mi zona de confort. Pero este mundo tan cambiante os va a obligar a tener que apostar por la innovación. Hay que mirar hoy, 2023, qué no he hecho en los últimos tres años y cómo vienen los últimos próximos tres años. Y en base a eso hago una planificación. Tengo que innovar y meterlo en el ADN. Tengo que crear mínimos productos viables, incorporar en mi empresa sistemas ágiles de emprendimiento. No podemos gestionar nuestras empresas como empresarios que trabajamos con modelos de gestión del siglo pasado. La sociedad ha cambiado mucho. Yo empecé en Internet en el 96. Y ha cambiado enormemente. Nada tiene que ver. y si no os adaptáis pues iréis viviendo mal. Lo primero diferenciarte hasta en tu tarjeta de presentación. Uno que vende quesos, el otro que vende bicicletas y el de arriba es un abogado especializado en divorcios y la tarjeta tiene los datos en ambos lados y tiene una manera muy fácil de cortar la tarjeta en dos. se la da el marido se la da la mujer y así dice bueno ya tengo un 50% de posibilidades que uno venga. Por lo tanto hay que empezar a pensar cómo yo me diferencio. Hay que trabajar no una estrategia la cultura yo le llamo la cultura human centric entonces hay que empezar con un propósito en la empresa. Mirar José Ángel Palacios que es el CEO de Ilunion Hoteles lo dice dice la sostenibilidad económica de la empresa es lo primero pero hay que ir con las luces largas y el objetivo mejorar el mundo y el CEO de Estrella Galicia dice no tengo duda de que las compañías con propósito serán las que saldrán adelante. Yo hablo mucho de las marcas huecas de las que tocas pero suenan a hueco y las marcas no pueden sonar a hueco las compañías tienen que tener un compromiso tienen que haber nacido para algo más que vender productos y hacer ganar dinero a sus accionistas cuando siempre lo que queremos es ganar al máximo pagar lo mínimo y la calidad nos importa un pepino pero hay que empezar a cambiar esto hablemos también de los que toman decisiones ahora les llaman los CEOs ¿no? el director general de toda la vida tanta palabreja ¿qué pasa? que si nosotros los que ahora toman decisiones yo tengo 58 años y yo empecé conocí la tecnología la televisión estaba en blanco y negro y tenía un canal y medio vale pues muchos de mi generación son hoy los que toman decisiones ¿vosotros creéis que si no tienen una mentalidad virtual pueden tomar decisiones para un mundo de hoy cuando ellos vienen del siglo pasado? si quien tiene que tomar decisiones en esa innovación no tiene los conocimientos no se deja asesorar se cree que lo sabe todo ¿creéis que puede hacer ese cambio? por lo tanto muchas veces necesitamos hacer un cambio al menos parcial en la toma de decisiones no vale que el que toma decisiones tiene mentalidad de empresario no va a funcionar lo siento por si alguien se siente ofendido con la palabra empresario pero es una realidad nos sobra antigüedad y nos falta mucha experiencia algunas frases que identifican a los empresarios no tengo tiempo para chorradas Jimmy ¿firtú? ¿qué es eso que has dicho de firtú? ¿firtú qué? me las han dicho muchas veces por eso las nombro vamos a poner los pies en el suelo mira Jimmy esto son lentejas o las tomas o las dejas el marketing online y las redes sociales no sirven para nada esto me lo hace mi primo por la mitad de precio déjalo siempre lo hemos hecho de esta forma déjalo ya me encargo yo no me entiendes no sirves para nada tenemos un producto con una marca de calidad si no está roto no lo arregles si funciona no lo toques todos los comentarios de opiniones son falsos y habría que legalizar los postales de comentarios y una que la que más me gusta es si no te interesa tengo a 15 esperando haciendo cola realmente tenemos a 15 esperando haciendo cola porque lo que yo veo es que no es así tenemos escasez de personal tasas muy elevadas de rotación ninguna disponibilidad para hacer turnos festivos noches turnos partidos baja cualificación y problemas que nos traen consecuencias es como perdemos a los empleados buenos no tenemos gente para trabajar hay desmotivación y empeoramiento del clima laboral y esto aumenta la conflictividad y eso creéis que en un mundo donde damos servicio y queremos vender experiencias no camas va a funcionar tenemos un grave problema lo que pasa que los empresarios siguen pensando que la sociedad es igual que hace 25 años y la sociedad que tenemos aquí del futuro todos los jóvenes no tienen los mismos valores ni las mismas necesidades y hasta que no empecemos a preguntarles qué es lo que quieren qué es lo que necesitan y nos adaptemos y algunos se la tengan que envainar no vais a encontrar gente lo siento es la realidad es la realidad de una sociedad que ha evolucionado 25 años y hasta que las empresas las asociaciones todos entendamos esto va a ser muy complicado de encontrar gente mirar en el 2014 hice un taller de inteligencia emocional en Cantabria reírse fue lo menos que hicieron de ese taller hoy ya hay cadenas como Riu que lo hace Vinci Hoteles lo trabaja cada vez hay más empresas que han entendido que hay que tener en cuenta estas cosas si queremos traer la otra opción y por aquí tenemos a Maco Robots es que los centros de formación también se dediquen a formar robots eso se lo dije yo hace como 5 o 8 años cuando daba una charla del futuro a los centros de formación les decía vais a tener que crear una área de formación de camareros robots porque no hay suficiente gente para ser camarero pero no he visto todavía ninguna escuela de hostelería que se dedique a formar robots de verdad que cree conocimiento y que se conecte con el mundo de la robótica porque eso para hacer trabajos básicos puede ser una buena opción y además cuando hablamos de formación dice Henry Ford o no decía solo hay algo peor que formar a tus empleados y que se vayan es no formarlos y que se queden y Richard Branson dice forma bien a la gente para que pueda marcharse trátale mejor para que no quiera marcharse y esa es la esencia por lo tanto Vinci por ejemplo lo que es la digitalización del proceso ya lo ha digitalizado lo ha hecho rápido lo ha hecho mucho más amigable el onboarding de cómo llega el cliente está trabajado a veces tú llegas a un hotel o a un restaurante donde sea ¿qué hago? trabaja quita platos haz lo que puedas no va de esto ya sé que necesitamos gente pero no va de esto y después la manera que pagamos a la gente no podemos pagar solo por convenio si un señor hace turnos partidos tendrá que cobrar mejor que el que hace el turno de las mañanas y ya está hay que buscar maneras de motivar a la gente pero si tú vas solo el convenio marca esto y no preguntas tú que necesitas pues mira yo necesito yo que sé soy surfista y necesito que el mes de junio tener tres días libres para ir al campeonato europeo de surf junio temporada alta uy que lío pues eso es lo que marca la diferencia ya no solo el dinero es que necesitas para que te haga sentir bien y que lleguemos a un acuerdo mutuo no es cobras tanto porque el convenio marca tanto eso ya no es suficiente hay que dar un paso más hay que empatizar hay que trabajar la inteligencia emocional la empatía empatía y simpatía no es lo mismo tú puedes ser un tío muy simpático y ser un hijo de tu madre la empatía es otra cosa es que necesitas y si yo puedo te ayudo los clientes externos esto es un caso yo quería diseñar un hotel para corredores me reunía con gente que corría maratones ¿qué necesitas? y me dice Jimmy lo que necesito son dos tendedores de ropa y solo me dais uno porque claro yo tengo mi ropa y la de correr la de correr la tengo que lavar cada día porque si no huele eres corredora tú huele entonces la tengo que lavar cada día necesito otro tendedor eso yo no me lo habría imaginado nunca pero para él eso era más importante hasta casi que el agua caliente entonces hay que preguntar hay que co-crear hay que integrar a tu cliente también en el equipo de marketing en el equipo de promoción y publicidad que ellos hagan eso después tenemos a lo que es el ecosistema de innovación Estrella Galicia lo hace maravillosamente ha creado The Hub que The Hub es un espacio donde vienen emprendedores con ideas para ayudar a la empresa a mejorar y a innovar porque ellos saben que desde dentro es muy difícil innovar colaborar con otras entidades público-privadas alguno de los aquí presentes cuando vino el COVID habló con alguna camarera o limpiadora de los que limpian los quirófanos pues ¿quién mejor sabe de matar bichitos y bacterias que ellos? ¿alguien preguntó a los expertos? ah no es que nosotros solo hablamos con los de nuestro sector claro después vamos a las ferias y hablamos siempre con los mismos y nos contamos siempre lo mismo pero hay que salir hay que buscar otras cosas porque hay mucha gente que hace las cosas mejor que nosotros pero no porque sean más listos es que ellos lo necesitan de otra manera todo lo que es la innovación hasta ahora hemos trabajado siempre en innovar en dos cosas en la comunicación ahora comunico directamente con el cliente y en quitarme de en medio a los intermediarios vendo directamente y está bien yo no digo que no pero yo creo que hay que contar con todo el mundo eso de quitarse de en medio me suena como muy poco colaborativo pero está claro que podríamos innovar en los modelos de negocio en la capacidad de trabajar en red y apoyarnos en lo que son las estructuras organizativas en cómo mejoramos los procesos internos en la creación de nuevos productos más experienciales en todo lo que es crear un ecosistema de servicio e innovar en los espacios en el servicio en los canales de comunicación y en los canales de comercialización en pasar del logo al branding no basta tener un logo un logo no es nada y en el compromiso de cliente tanto interno como externo como yo realmente establezco esa relación humana con ese cliente interno y externo al sector que pertenecen es muy importante participar y formar parte del ecosistema del sector ya no basta llegar antes decía si quiere llegar rápido viaja solo si quiere llegar lejos acompañado ya no basta ahora hay que aprender a viajar rápido y acompañado colaborando participando del ecosistema y trabajando con el destino vosotros creéis que sois muy chulitos y creéis que podéis hacerlo todos solos no es verdad hay que colaborar con el destino y Málaga estoy participando con el ayuntamiento en un proyecto que quiere trabajar temas de sostenibilidad reducir la masificación de los espacios aumentar las ventas en destino crear engagement con residentes y viajeros preservar el patrimonio natural y cultural fomentar los productos locales y encontrar una nueva financiación de los proyectos ¿quién se apunta a intentar resolver esto? ¿os gusta la idea? ¿creéis que es necesario trabajar todo esto? perfecto pues Málaga ya está desarrollando un proyecto que va a traer probablemente la solución como le queda un mes para que salga os lo dejo aquí para que estéis atentos se llama Málaga Experience ¿vale? pero os puede asegurar que muy pronto vais a oír hablar de él la filantropía estratégica dice uy Jimmy ahora que eres Bill Gates que eres filántropo no la filantropía estratégica por ejemplo nosotros somos un sector de la hostelería vosotros sabíais que se puede fabricar filamento para impresoras 3D con el bagazo que es los restos que se utilizan para hacer cerveza ¿sabíais que con los restos del café se pueden crear filamentos para imprimir en 3D cosas también con la concha se llama la concha de la ostra también con el corcho con los restos de madera con las pelotas de tenis estamos ahora investigando suena bien ¿no? pues vamos a ver desde el sector cómo potenciamos algo más que tirar las latas en el contenedor amarillo o el aceite en un contenedor especial seamos filántropos si alguien viene mira me tienes que hacer el favor de que voy a recoger los pozos de café o ayudemos a desarrollar innovación no esperemos que sean siempre los otros y por último ya para ir terminando eso de estar tres días en una feria sin parar de hablar es terrible hablemos de sostenibilidad y aquí está mi buen amigo este manferrón que es con quien estoy desarrollando este proyecto ese señor de barbas ahí de la costa del sol mirar parece ser los estudios dicen que el café desaparecerán 30 años por culpa del cambio climático yo no me imagino un mundo sin café la verdad ya sé que alguien inventará un sucedáneo de algo pero jolines no podríamos evitar que eso sucediera Aldi no sé si por una campaña de publicidad o de marketing pero bueno habla de que ya ha puesto fecha de extinción no a la lagartija de la montaña de no sé dónde ha puesto fecha de extinción al cacao al vino a la cerveza a la miel el café y los plátanos el mundo se va a acabar qué van a hacer los canarios qué va a pasar con las ovejas no vamos a tener polinización no vamos a tener planta en serio si eso es verdad a mí esto me preocupa estamos dispuestos a que esto pase por ser una panda de egoístas estamos dispuestos eso es lo que queréis para las futuras generaciones pues a mí me da eso que pensar porque veo mucha gente acabo de llegar de Fitur todo Dios hablaba de sostenibilidad pero nadie hacía nada todo eran folletos todo eran mensajes todo eran presentaciones y cuando tú rascas un poquito no hay mucho más que tenemos grandes ideas para arreglar el mundo eso se llama green washing marketing verde y reto a cualquiera que me diga lo contrario por lo tanto tenemos un serio problema y dices bueno Jimmy mira si no hay miel pues haremos mermelada pero es que ya hay aeropuertos que los vuelos no pueden volar por exceso de calor las turbulencias de los vuelos cada vez son más grandes cuánta gente tiene miedo después de volar después de una turbulencia bestia van a acabar viniendo en tren el modelo turístico si es verdad que no conseguimos hacer nada va a tener que cambiar pero claro nosotros seguiremos haciendo lo mismo que hace 30 o 40 años porque no somos capaces de innovar ni de adaptarnos a la realidad que viene por eso nadie quiere conocer el futuro porque el futuro duele duele yo no sé si será verdad o no pero duele en México por el sargazo ya no tienen las playas paradisiacas tienen un problemón y las únicas playas que no tienen sargazo ya se venden como playas sin sargazo el ébola del olivo causó medio millón de gastos por un ejemplar por un ejemplar nos cargamos también los olivos según Greenpeace dentro de 77 años San Sebastián La Rioja Marbella y Benidorm será lo que hay abajo claro vosotros decís 77 años a mí ya me pillan el pijama de madera en la caja a no ser que os hayan incenerado pero claro yo digo vale sostenibilidad muy importante voy a un hotel que conste que está en el Illunion de Málaga y no hacen lo que yo voy a decir ahora al revés un ejemplo felicidades a Illunion de la compañía me voy a un hotel y todo el tiempo me piden que ahorren toallas ahorren sábanas me quitaron la bañera me han puesto una ducha para ahorrar agua además es más fácil de limpiar para las camareras quito la llave del conector y no puedo dejar el móvil cargando o el ordenador cargando porque se desconecta toda la luz bueno he descubierto que el del baño siempre está conectado así que os puede servir cuando vas que se abren las luces algunas veces lo han hecho tan mal que voy que me pego una leche que me pego una leche que donde está la luz para ahorrar y después que me encuentro me encuentro plástico en todos los lados no veo productos del buffet locales no veo ninguna referencia que con todo el dinero que me ahorro pues estamos ayudando a mantener el Gibraltar limpio no veo gente que proteja el patrimonio cultural no veo miel local no veo vinos locales no veo quesos locales solo veo ahorros de costes es que claro el tomate de Holanda me sale más barato es que el queso emmental me sale más barato y encima como tengo holandeses pues se lo tengo que poner pero estás cometiendo una equivocación véndeles que ofreces producto local cuéntales una historia de lo importante que es ese queso de quien te lo produce de la experiencia que tiene no vayas a lo fácil ninguna referencia a hábitos de bienestar llueve y siguen regando los jardines no pueden poner ni un sensor que elimina por sens por humedad que no riegues hoy y después tenemos que decir a la gente que hay sequía que me han puesto en el agua es agua en serio pero estoy diciendo alguna mentira por favor porque a veces creo que soy un poco raro es bastante lógico lo que estoy diciendo pues eso tendríamos que pensar un poquito ¿no? Ecomarp la sostenibilidad del nuevo lujo nosotros hemos nacido para que las empresas ya no tengan excusas no tengan ni que pensar colabora con nosotros y entre todos haremos cosas de manera hecha como digo yo con el corazón acciones de recogida de residuos creación de experiencias y talleres de concienciación para escolares y mayores porque eso no es un tema de turistas o de turismo es un tema de todos investigación y desarrollo de nuevos productos ahora estamos reciclando a ver si podemos de las pelotas de tenis que las recogemos ¿dónde? en el en Puente Romano ¿vale? las hemos pasado a una empresa de impresión 3D para ver si podemos conseguir pellets para imprimir cosas con eso estamos investigando constantemente ¿no? hacemos limpieza de playas con el otro día Esteban pensábamos cómo ayudamos a las apicultores oye ¿por qué no cada hotel adopta una colmena y lo que da la colmena es la miel que ofrece a sus clientes y además lo sabe y lo comunicamos es que no es tan complicado ¿no? es que claro nosotros aquí el procedimiento del departamento de compras es que es un lío hostia es que siempre nunca encontramos disponibilidad todo son excusas es que claro eso me hace es que es un lío me obliga a trabajar me obliga a pensar cómo yo puedo hacerlo ¿con la excusa de qué? es que el procedimiento de ventas o de compras del manual de calidad no me permite si el que al que le compro la miel no tiene el certificado no sé qué bueno vale puede ser así pero coño pensemos a ver si podemos hacer algo pelotas de golf recicladas bueno lo que os decía lo primero que hicimos fue usar las pelotas de golf para las sillas ¿vale? para los colegios que no hagan ruido y ahora estamos investigando hacemos trofeos impresos para eventos con material reciclado hicimos una acción con Sara Almagro donde le imprimimos una tabla de surf con material reciclado por cierto subcampeona del mundo de surf adaptado así que felicidades para ella y dicen que Marbella en el 2100 podría ser esto Greenpeace yo no sé si será verdad y ya voy terminando que me quedan 10 segundos pero mirar la reflexión que quería haceros es vosotros acordáis ¿habéis visto alguna vez fotos de vuestros tatarabuelos? ¿y qué pensáis? yo pienso ellos venían del campo eran payeses de Menorca yo pienso lo que tuvieron que trabajar el esfuerzo trabajar de sol a sol para conseguir que después sus abuelos pudieran estudiar que los hijos mis padres pudieran ir a la universidad y no tuvieran que hacer todo lo que mis tatarabuelos tuvieron que para ellos decían sufrir vale pues yo ahora os pido que cerréis los ojos cerrar los ojos por favor cerrar los ojos imaginaros cómo serán vuestros tataranietos intentar imaginar vuestros tataranietos vale abrir los ojos probablemente vuestros tataranietos nacerán así pero ¿sabéis lo que van a pensar de sus tatarabuelos? que éramos una panda de puñeteros egoístas que les dejamos un mundo hecho una mierda eso lo puedes borrar después cuando dices el vídeo no van a pensar como nosotros hoy pensamos de nuestros tatarabuelos por lo tanto es importante pensar en el futuro es importante conocer lo que va a pasar en la próxima década porque de nosotros depende el mundo que vayamos a dejar a las futuras generaciones mirar somos la única especie en el mundo que envenena el aire que respira el agua que bebe la comida que come y el entorno donde vive yo no conozco ningún otro animal que actúe así pero bueno Sigmund Freud decía que tenemos que nos vamos a extinguir él le llama pulsión de muerte es decir como nos vamos a extinguir vamos a buscar un plan B y ahora nos dicen que nos tendremos que ir a Marte vosotros habéis visto Marte alguna vez pues a mí me parece un planeta muy aburrido vosotros querríais vivir aquí yo no preferiría que invirtiéramos tiempo esfuerzo y dinero en conservar lo que tenemos y eso no es lo peor lo peor es que todo esto está sucediendo por un puñado de egoístas que solo piensa en un puñado de dólares así que a ver si entre todos nos ponemos las pilas y conseguimos que nuestros tataranietos no piensen eso de nosotros muchísimas gracias gracias